¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de Mamá. Hoy quiero compartirles la receta de unos chiles rellenos de queso que quedan riquísimos. Voy a preparar 5 chiles poblanos. Yo los escogí que tengan así el rabito para que al momento de capearlos sea más fácil. También voy a ocupar 5 tomates. Media cebolla partida en 2 y 2 dientes de ajo. Para condimentar voy a ocupar pimienta negra, sal granulada y consomé de pollo. Si no acostumbras a utilizar el consomé de pollo, sustituyelo solamente por sal. 6 huevos a temperatura ambiente. Ocuparemos una taza y media de harina, harina de trigo, harina de todo uso. Esto va a ser para ponerle a los chiles y la mitad de la taza va a ser para el capeado. Aceite vegetal, el necesario. Para rellenar los chiles voy a estar ocupando este queso que es queso panela y también vamos a hacer algunos de queso mozzarella. En el caso de relleno puede ser de carne, carne molida, picadillo, de atún, de camarones, o sea del guisado que ustedes gusten para rellenar. Se puede hacer. En este caso yo lo voy a hacer de estos quesos. Inicie la receta poniéndome un poco de aceite en las manos para poderlos untar en los chiles y sea más rápido su cocción. Puse un papel aluminio sobre un comal. Aclaro la estufa es eléctrica así es que no puedo ponerla así sobre la lumbre directo que pues esa forma es más fácil, más rápido. Pero poniéndole aceite es una manera de poder agilizar un poquito la cocción de los chiles. Después de unos 10 minutos ya van cociéndose. Hay que estarlo revisando, poniéndolos en una bolsa después de que ya estén listos. En este momento yo tengo dos para ponerlos en bolsa y vamos a cerrarlo y los vamos a dejar unos momentos. No los voy a dejar mucho tiempo para que no se vayan a recocer. Ya aquí está listo uno. Vamos a quitarle así de esta manera la piel del chile. Y vean de esta manera lo voy quitando hasta poderlo quitar todo para que así el capeado pues sea más fácil de untarse en el chile. Vamos a hacerle una abertura pequeña y después vamos a quitarle las semillas. Vamos a quitarle todo. Yo me ayudé con una cuchara. De esta manera lo quito y así nos sea más fácil. Y después vamos a retirarle todo, todo que no quede ninguna semilla para que no sea de desagrado. Algunos chiles son más fáciles de limpiar. Vean por ejemplo este fue más fácil de quitarle la piel. De esta manera lo hacemos y nos va a ayudar como les digo para que el huevo se quede muy bien ahí pegado al chile. Yo revisé este chile antes de abrirlo para que, por ejemplo aquí ya tenía esta abertura. Pues de esta manera yo de aquí voy a quitarle las semillas. Me puse guantes para no enchilarme y hacerlo pues de esta manera. Ya los tengo listos. Ahora vamos a rellenarlos. Hice el queso panela en tiritas. Vamos a hacerlo de una forma que se pueda cerrar el chile porque no utilizo palillos. Entonces si vemos que no cierra pues vamos haciéndolo de esta manera. La otra forma pues es estar poniendo el queso rallado, pero así lo hice de esta manera. Vean, ahora voy a hacer otro. Voy a hacer uno de un queso y de otro. También puede ser queso oaxaca, queso fresco, el queso que a ustedes les guste y sea de su preferencia. Ahora los voy a pasar por harina. De esta manera lo paso por harina para que se pegue. Como les digo no les voy a poner palillo, entonces esto nos va a ayudar a que se mantenga el chile así cerrado. Y sobre todo cuando ya lo pasemos por el huevo. Vamos a ponerlos todos y tenerlos ya listos. Voy a preparar la salsa. Puse un papel sobre un sartén. Vamos a poner los tomates, el cuarto de cebolla, los dos dientes de ajo que tienen todavía y la cáscara. Vamos revisándolos, vamos moviéndolos. Es muy rápido el cocimiento. Después me gusta cortarlos y ponerlos así los tomates para que se terminen de cocer también por dentro. Le quito la cáscara al ajo porque ahorita ya va a soltar el jugo de los tomates y de verdad que cuando se hace de esta manera el jugo del mismo tomate queda bien rico. Vean como se ve tan rico. Los pasé ya al vaso de la licuadora los tomates. Fue rápido con el mismo jugo que soltó. Eso fue lo único que le puse. No le agregué agua, solamente el jugo del tomate para licuarlo. Le puse la sal, la pimienta y el consomé de pollo. Solamente es todo lo que le vamos a agregar. Puse un poco de aceite, acitroné la cebolla, la otra mitad que tenía pendiente. Y aquí agregamos lo que ya licuamos. Lo dejé cocinar por unos 5 minutos, no fue mucho. Y vean de esta manera quedó ese espesor rico para poner los chiles sobre esta salsita. Los huevos ya los separé de la clara de la yema. Aquí empiezo a batir lo que es la pura clara. Me estoy ayudando con esta batidora de mano. Después de unos 5 minutos, 8 minutos obtuve esta mezcla. Vean, aquí les voy a mostrar como nos damos cuenta de que ya está lista. Muy bien, vean. No se tira nada, quedó perfecta. Vamos a continuar ahora a ponerle lo que es las yemas. Poco a poco las vamos poniendo, vamos batiendo. Y enseguida de esto vamos a agregarle la mitad de la harina. Recuerden que teníamos harina aquí pendiente. Bueno, vamos a irla poniendo poco a poco para que nos vaya haciendo este capeado mucho mejor. Y listo para pasar por aquí los chiles. Ya estamos listos aquí. Vamos a poner el chile de esta manera. Lo ponemos, le agregamos el capeado. Ya en una olla puse suficiente aceite y bien caliente para que esto sea más rápido la cocción. Y así lo vamos a poner con mucho cuidado porque sí es muy peligroso tener esto muy caliente. Yo estoy utilizando una olla alta para que así no nos vaya a saltar el aceite caliente. Con cuidado lo damos la vuelta. Es muy rápido, muy rápido que se coce. Y vamos a estar seguros de que ya está listo. Así vamos poniéndole por encima un poco de aceite. Hacerlo más rápido y ya quedó listo este primer chile. Vamos a pasarlo a que se escurra un poco del exceso del aceite. Y vean, vamos poniéndolos así. Así continúe con cada uno de los chiles. Vamos poniéndole encima el aceite. Y con cuidado vamos a ir dándole vuelta. Y vamos a escurrirlo un poco para pasarlo a una servilleta también. Y vean, listo. Así ya quedaron listos nuestros chiles. Vamos a servir nada más. Tengo una sopita de arroz que aquí lo voy a acompañar. Vean, de esta manera presioné sobre esta vasijita para que nos quede bonito y presentable nuestro platillo. Voy a agregar una poca de salsa que habíamos preparado. Y encima voy a poner el chile. Y vean, de esta manera ya quedó listo para disfrutar. Qué bonito se ve. Vean, me gustó mucho. Ahora lo más importante es probarlo. Vamos a ver qué tal nos quedó. Se ve firme el chile. La verdad a mí me gusta así de esta manera que quede pues un poco firme. Vean cómo quedó el queso. Este es el queso mozzarella. El que quedaba en tiritas. Vean. De rico esto. Bueno, pues me van a disculpar como siempre para probarlo. Déjenme ver qué tal nos quedó. Déjenme les cuento. Vean qué bonito se ve ya con su quesito. Y mmm, delicioso. De verdad queda bien rico. Esto quedó crujiente el chilito y muy, muy, muy rico. Voy a probar un poco con la sopita de arroz. Ya próximamente les voy a hacer la receta de lo que es la sopita de arroz. Pero bueno, esto está muy delicioso. Hasta aquí voy a dejar la receta. Ya hemos terminado. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like. Y muchas gracias a todos los que ya están suscritos en este mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.